La educación es lo que permite al ser humano construir sobre el conocimiento. Están las tecnologías de la información y la comunicación, entonces hay que buscar también que los estudiantes aprendan a usarlas con responsabilidad y ante todo a aplicarlas en la resolución de problemas del contexto. Matitec es un proyecto de investigación que está enfocado a utilizar las tecnologías de la información para cambiar la manera en la que los niños están aprendiendo hoy en día. Una manera de poder llevar este proyecto a todos los lugares, a través de Telefónica lo hemos podido hacer con la donación de la red celular. Esta donación ha permitido que Matitec llegue a lugares a donde normalmente no llegaría, que los niños puedan llevar la aplicación a su casa en vez de solamente utilizarla dentro de la escuela. Existen un conjunto de elementos que provocan tensiones, que van modelando la práctica del nuevo paradigma y el abandono del anterior paradigma. Vamos a oponernos a la ignorancia, a la falta de solidaridad, pero con el ejercicio claro de que estamos en una lucha. De que yo puedo salir del salón luchado de fervor porque he motivado a mis alumnos, pero detrás de mí entrarán seis profesores que después de pasar lista les pedirán que expongan el tema de sí.